El abstencionismo nuevamente marcó la elección de Quintana Roo en este 4 de julio del 2010. De acuerdo a los resultados preliminares del Instituto Electoral de Quintana Roo, la elección fue realizada con la participación de menos de la mitad de la población con credencial de elector, es decir, de 846,932 votantes, solamente votaron 351,752 personas, es decir, hubo un abstencionismo del 58.47%, casi un 60%. Lo anterior refleja la poca participación ciudadana con relación a las elecciones y en el que Quintana Roo es caracterizado a nivel nacional por tener poca participación en comicios electorales. Algunos especialistas en política manifestaron que a muchos ciudadanos poco les interesa la política y los gobernantes, aunque luego la exigencia ciudadana es mayor, pero que no se ve reflejada en las urnas por falta de confianza en estas. Otras elecciones han dado como resultado que se tenga abstencionismo de hasta un 70%, lo que da lugar a que los partidos tengan la oportunidad de llevar a sus simpatizantes, más no los indecisos. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Comimación. 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 Comimación.